Betty, en cuanto a cambios radicales, ¿cuándo es el mejor momento para hacer un cambio radical? Raparme, pintarme el pelo, cambiar por completo mi estilo. No hay momentos específicos en la vida del ser humano, Aguas. Yo te puedo decir, te puedes cambiar a los 15, como te puedes cambiar a los 30 o a los 50, o hay personas que evolucionan su estilo cada año, cada dos años, cada tres años. Pero normalmente ciclos, hay ciclos que están más o menos como entre 5 y 6 años marcados. Tal vez en las chicas menos, pero es como un promedio de 5 a 6 años.